bueno mi gente como están saludos tengan todos nuevamente una vez más por acá vamos a estar reaccionando a este otro vídeo oficial a este tema del álbum que sacó a no el doble a kodak black kodak black y niego flow hay mamacita que clase junta clase colaboración y título flotado sufro 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 y que vamos a estar reaccionando este vídeo oficial el tema ya había salido visualizar pero bueno vamos a estar reaccionando el vídeo mi gente yo no he tenido la oportunidad casi reaccionar al álbum de januela reacciona algunos temas entonces vamos a estar reaccionando a este otro acuérdense mi gente de suscribirse dale a la campanita compartan dejamos la y mi gente así me apoyan si eres nuevo viendo el contenido ya los vistos varias veces e invito a que te suscribas así la family sigue creciendo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo pero vamos vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo con este tema con esta colaboración de sufro vamos allá que rico está empezando estos tiempos ojo salsa diablo clase cambio diablo ya empezó a no leer con esa barra durísima vamos allá que duro debe estar este tema sufro diablo pero este sí vino explosivo y atómico con las barras en este palabreo hay mamacita este sí vino en modo automático y para que el peine se vaya completo ok diablo el hueso ay 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 y me gusta esta producción en este viento está durísimo le metieron unas trompetas y que eso quedó descomunal sí que corriendo de los federales parece un atleta que duro te quedo el sobró yo tengo ti camino a tommy con estas barras ok vamos a escuchar ahí que no sé qué cosa nuevo que salga pero vamos a escuchar bien en un perico nuevo y de lo que estoy loco que salga y mamá mío no te emperique mucho que te vas a ir del parkinson diablo que dura están esas barras don anuel anda durísimo aquí en este álbum que saco ay mamacita el volumen de este anda volátil ok como como mike gregory canelo o algo así vamos a escuchar ay mamacita si vino durísimo el bate la metió por centerfield y no ha caído la bola la andan buscando ay mamacita mayweather mike gregory canelo ay mamacita pero que es esto diablo y me encanta este bien esa trompeta y el compasso quedó brutalísimo durísimo que clase producción aquí en este vídeo en este tema con esta colaboración 2 diablo ok como yo vendo perico yo no tuve más opciones el diablo pero te está contando la vida completa y o qué duro está yo vendo perico yo no tuve más opciones a veces muchas cantan la realidad de lo que de lo que han pasado en su vida mucha gente han pasado trabajo y se han metido en cosas que que nadie quisiera meterse pero esto está duro loco meterse a la western juniors es candela eso es el hierro pero bueno el hombre salió y ahí está si se puede que duro está este tema ok lo peineto tiene sin fija y mamá una automática que duro está este día ser me encanta hace tema este y ese está sacando la de la ventadura en diamantan diamantan y hay una masita ser el Coda Black este ayayay o o ok vamos a ir no you speak english que fue lo que dijo pero vamos a entender aquí este pedacito vamos para la disco pero el hombre no habla bien el spanish para la disco el que escupe no sé qué cosa vamos a ver si lo escuchamos bien estamos para disco escúpe te culé cae algo así dijo no se le entiende bien miente vamos allá pero está durísimo por la y vamos vamos a ver este inicio aquí decía el mío traste durísimo teniendo junto con filo brutal dale suave respira coge aire que anda con la masacre en la mano y diablo ok hierro hoy a esta barra andan hoy ganenco flow aquí si vino durísimo al bate qué clase palabra o qué clase barra está metiendo aquí ay Dios mío ok diablo ya está para esta parte discúlpenme gente un coger aire aquí vamos a ir aquí que el hombre anda atómico vino atómico en estas barras el hombre no creo un amor de puta no creo un amor de puta al diablo el hueso vivo diablo que duro está esto me encanta escuchar aquí no entendí esta barra que hipocresía no sé qué cosa un pestaño y el balote va a hacer pedazo no estoy para trazo hasta envidia y hipotresía la venta le va a dar un corrientazo diablo que duro le quedó esa barra final ahí me encanta este vi lo sigo diciendo y la producción del vídeo que ni hablar un nivel de calidad galáctica volátil brishima que clase producción clase junta clase colaboración mi gente bueno mi gente déjenme saber su criterio su opinión ahí en la cajita de los comentarios que piensan de este tema de esta colaboración de anuel doble a kodak black y ñengo flow sufro mi mamacita tú estaba sufriendo aquí uno con estas barras así que acuérdense de suscribirse dale a la campanita compartan vean un like mi gente así me apoyan muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo nos vemos en la próxima chao chau chau chau